Sí, la verdad que bueno, hicimos un gran partido, la verdad que los huevos que tienen los chicos es increíble, pero bueno, nos merecimos un poco más el partido, pero bueno, se dio por penal y bueno, gracias a Dios pudimos pasar a la semifinal, ¿no? Importante porque son dos equipos que juegan al fútbol, que ponen la pelota arriba del piso y que quieren cada uno hacer su partido. Allá fue muy parecido a este, acá se jugó con más fuerza, Cristian. Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser un rival duro con mucha intensidad, bueno, esta cancha tiene otras dimensiones, pero bueno, sabíamos que nosotros íbamos local, teníamos que sentir la localidad y bueno, lo pudimos hacer. ¿Siempre se le complica verano principalmente de la mitad de la cancha? Creo que hoy por ahí no tuvimos tanta complicación, pero bueno, no lo pudimos cerrar, pero bueno, como te dije, se dio así y bueno, gracias a Dios pudimos pasar. Bueno, importante también la función tuya, donde te vimos por ahí, que estabas de 7, de 9, inclusive hasta marcaste, ¿no? Sí, la verdad que había que colaborar de la forma que sea, bueno, la verdad que este triunfo de todos los chicos, el esfuerzo grande que hicieron y bueno, se dedicaron a toda la gente que vino a vernos. Bueno, Román, felicitaciones, se luchó hasta el final y bueno, pudieron pasar de ronda. Bueno, sí, si bien sufrimos hasta el último momento, lo merecimos del primer minuto, tuvimos 6, 7 situaciones de gol clara, una en el palo, una que la saca en la línea, pero bueno, no pudimos convertir y por suerte se nos dio en los penales. Se enfrentaron dos equipos muy similares, ¿no? Que quieren jugar y bueno, cuando hay que poner fuerza, se pone fuerza. Sí, si bien sabíamos a lo que nos enfrentábamos, Estudiantes es un equipo que quiere jugar al fútbol, que para la pelota, pero a nosotros nos gusta eso y nos tuvimos que acostumbrar a jugar y al mismo tiempo a meter. Y estamos de local, la verdad que la gente nos hizo sentir fuerte y pusimos a los belganos, jugamos a huevo. No queda mucho tiempo, una semana, ¿qué hay que mejorar? Nada, sí, bien, ahora vamos a disfrutar el triunfo, vamos a descansar y bueno, siempre hay cosas para mejorar, pero no nos reprochamos nada porque ya te digo, tuvimos 6, 7 situaciones de gol clara que merecimos ganar, pero bueno, lo pudimos diferir en los penales. A festejar, ¿no? A festejar, le mando, dejame mandar un saludo a mi hermano Leandro que cumpleaños, así que para vos, Leo. Nos vemos, abrazo grande, gracias. Gracias.